Hola muchachos bienvenidos a la serie replay y bueno ya ni para qué me excuso del tema de no subir vídeos a tiempo ha sido difícil muchachos y sé que he tenido abandonado un poco la serie bueno un poco bastante así que ya no vamos a darle tanto preámbulo y vamos a darle vamos a divertirnos un rato con estos maníaco bueno este maníaco que en búsqueda de su hermanito a ver qué tanto logramos personalizar vamos a ver estilo tengo ganas de irme nos fuimos for master no hasta ahora voy a irme pistolero si voy a darme ok me habíamos quedado justo después de habernos encontrado con el lenguazón No me caes para nada bien, así que no, no somos amigos. Y ok, eso no me gusta. No me gusta para nada. Ok. Bueno, ¿no es eso especial? Para ser honesto, esperaba algo un poco mejor que esto. Sí, sí por ti fue ese. Bueno, vale. Creo que esto se va a poner bueno, chicos. Ya se puso la música así interesante. A darle, a darle, a darle. Venga acá. Ah, ya no me acuerdo. Oh. Eso. Ay, me van a matar. Creo que esto no es bueno. Ok. ¿Esto es nuevo? Ah, siento que tenemos una nueva arma. Me había olvidado. Parece que con la escopeta lo podemos convertir rápido en piedra. Pero no me gusta que nos den tan poca vida. O sea, que nos hayamos quitado tanta vida para descubrirlo. Ah, nos van a matar. No, 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 por favor. Están buenos con el pobre Dat. En lo que hizo decir que son unas gargolas inútiles. Que sí lo son, pero... Ah, rayos. Ok, nos curó. Eso. Vamos. Eso es todo. Wow. ¿Qué onda? Eso. Ok, nos llenaron la vida. Bien, 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 bien. Supongo que esto será nuestro portal para irnos de aquí. Vámonos. Oh, demonio. No, 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 no. Oh. Toma, 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 toma. Ok. Ok. ¿Qué es eso? No creo que lo queramos averiguar. No creo que lo queramos averiguar, pero yo voy a seguir disparando. ¿Por qué? Porque... No, 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 no. Me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré. Deja. Ahí va, ahí va, ahí va. Agarra ahí. No sé si le quito más con los nuchakos O con la espada, pero Vamos a cambiar de arma, a ver Eso, eso Me había olvidado que teníamos ese ataque Ok Ok, ok, wow Wow, wow, wow No, 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 no No, 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 no Bien Me estresa Creo que no soy el único Dale, dale Dante Ah, si me olvidaba hacer la cosa esa que al otro día Y de paso cantas O sea, te burlas de nuestro sufrimiento Te burlas No, 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 no Toma, toma Creo que si me mantengo cerca, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, eso, quieto, quieto Me lo ponen demasiado lejos Eso, eso, casi, casi Ah, rayos No, 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 nada, esperad, bravo Terminate de morir Pinche pendejo Desamoreste de una vez, payaso de mierda, colegio No, 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 no Eso Uff, ok Anda Anda a tu casa Sí, chicos, nos vamos a encontrar muy seguido Pero ni modo En verdad me desagrada tanto Y es un enemigo bastante molesto Porque cada vez que peleamos con él creo que cambia un poco O mucho, la verdad no me acuerdo Su mecánica, pero Es molesto y que se burlen de ti mientras vas perdiendo Oh, excelente Ah, rayos Me olvidó que no era por allí Sí Eso No, me van a matar Nos van a matar Yo no quería nada de esto Yo no quería caerme No todavía Sé que hay que volver por ahí Pero todavía no 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 Nos van a matar Wow No Nos mató el barro Oh Por lo menos estamos aquí Ah, cierto que en el capítulo pasado habíamos agarrado un plato Supongo que hay que ponerlo En la placa que habíamos visto por ahí Pero no me acuerdo Aquí está Ha usado el planisferio Excelente Yay Hicimos que esto se moviese Como les decía El Payaso imbécil Es molesto porque Que te estén Que se estén burlando de ti Por lo patético que eres Ya Lo hace un poco más Nefasto Rayos Vamos Eso Dante A ver, a ver Que tenemos por aquí Que tenemos por acá Que tenemos por acá Se abrieron unas cosas Quiero ir a donde estaban las cosas Pero no me acuerdo exactamente Donde era No sé si era más abajo Pero más arriba Así que YOLO Vamos a bajar No veo nada 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 Creo que se fue inútil Bajura, réplica de una antigua arma para controlar el lámpago, se trata de un cienfador Por un momento pensé que nos iban a dar una nueva arma, pero bueno Vamos a bajar, a ver ¡Ajá! Activamos esto Ok Trampolín Y ya, eso es todo Pues vale Trampolín Había un lugar Donde habíamos dejado una estatua Estatua verde, ¿se acuerdan? Me gustaría ir a ese lugar A ver si encontramos A ver si encontramos Más cosas No, por aquí no fue Creo que era la puerta azul Porque dejamos una estatua roja, si no me equivoco Cuando estábamos haciendo el tema de destruir las estatus para subir Así que vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, ¿dónde era eso? Y de paso a explorar porque Aquí no se abrió más nada Hasta donde alcancé a ver Ahí está la puerta azul ¿Era aquí? Sí, era por acá ¡Enemigos! Si hay enemigos Vamos por buen camino Vamos por buen camino Eso es todo Está la de las estatuas vivientes Aquí está todo Muy tranquilo Mira por acá Ahí ya está Ya la cosa se subió Esta Esto Oh, nos da, Orbe Eso, eso Dame, Orbe Dame, Orbe Mientras más habilidades pueda mejorar, mejor Así que Oh Espero encontrarme más en esta Toda esa Nos dio bastante Nos dio como 2k Por aquí había algo también Aquí arriba, ¿no? Ah, pero sigue cerrado ¿Qué era con esto? Si no me equivoco ¡Oh! El pedazo de tridente de este Era una palanca O una llave Claro Méterle una patada Porque ¿Por qué no meterle una patada? Ok Nuevo objeto brillante Aquí vamos No, 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 no Todavía no Espíritu del acero La esencia de una poderosa E intrépida alma Este hombre No temía el infierno Ni el olvido Ok Supongo que es el corazón de alguien De hecho Tiene una formita ahí de corazón Un tanto macabra Pero se ve What the Claro Creo que acabamos de agarrar algo importante Porque si no No estuviera pasando esto Temo por mi vida Temo por nuestra vida literal Ok Eh Voy a irme con Y la escopeta Y le meto un escopetazo Y le meto otro escopetazo Y Yeah Toma tu escopetazo Toma No chaco No chaco No chaco No chaco Yo también No sé cómo hice eso Pero No Te metiste con el escopeta Toma tu escopetazo Toma tu escopetazo Ahí está Toma tu escopetazo Eso Oh Genial Creo que la escopeta pega bastante duro chicos Yeah Bien 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 Quedas tu Pero creo que no le llega muy lejos ¿Listo? ¿Listo? Dime que sí No, me imagino que se salieron de este lado De aquel lado también, ¿cierto? ¿Por qué? No puede ser tan fácil, claro que sí ¿Ya? 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 Ok Supongo que estamos haciendo las cosas ligeramente bien Porque, como dije, si hay enemigos Y ahí Eso No, 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 no Eso Ok, tenemos 14.000 puntos Creo que podemos mejorar algo Y si no me equivoco Aquí, abajito Hay una estatua esa De mujer león Aquí está Maniobras Puedo mejorar La espada Este es el de las punzadas, las estocadas Me ha salido muy bueno, así que vamos a mejorar este Ya después nos enfocamos en los demás Pero Me interesa tener ese Y pues nada Eh Ah Ya va, ya va, ya va, ya va Yo creo que sé para qué era la cosa Del corazón ese raro Que decía No le tenía No le tiene miedo a nada ¿Dónde es que era? Ahí La puerta amarilla ¿Dónde estaba? O era la verde No, la verde no Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Eh Si no me equivoco El corazón Es como Habrá un pasadizo O O Sirve de algo para Para La parte esa donde nos caemos Que están los monstruos abajo Por allí Si no mal recuerdo Lo que pasa también es que este juego Eh Lo jugamos mixto O sea Lo jugamos entre mi hermano y yo Hace mucho 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 Tiempo Y pues No me acuerdo Así al 100% De todo Porque hay veces en que Este Yo observaba Y él jugaba O yo jugaba Y él observaba Y así Y no me acuerdo ya Donde está la estúpida Puerta amarilla Creo que está por acá Este lado Ahí está No, no No te caigas Demonios Creo que es más fácil usar el trampolín Rayos Llegamos al mismo punto A ver, a ver, a ver Con calma Con calma Eso es todo Pero creo que él me había comentado algo de eso Y a ver Tengo miedo YOLO Wow Miren Se ve transparente Bonito ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Soy el guay El ubicador de combate Solo una técnica gélida Como el hielo Puede conmigo Bueno, se nota que es con los nuchakos Pero por el momento Creo que no nos sirve de mucho Así que Ha usado el espíritu de acero Ah, fíjense También es una llave Una puerta Con mucha seguridad Y caldado Claro ¿Por qué no? Vamos a darle Ola de fortuna No me siento demasiado afortunado No sé ustedes chicos Pero yo no me siento nada afortunado ¿Qué es eso? No sé Pero primero vamos a activar Como que después vamos a poder volver a esta área Desde que primero activemos Eso es todo Vámonos Vámonos Después venimos Te lo prometo Gracias Wow Ah, no te pegues A ver, a ver, a ver No, no, no Me van a matar Me van a matar Me caí Me caí Demonios Sí, gracias Me caí Rayos Oh, se pueden combar Excelente No me digan que van a volver a salir monstruos Así Encadenados Porque Que mentir Sí Sí Se supone que había agarrado vida Allá arriba vi que salieron unos orbes de vida Qué pasó Y por qué Esto se volvió a caer No entendí Y va Es bien Me explique Cómo no morirme Por favor Si son tan amables Vamos Ya tenemos el oro, ¿no? Vamos chicos, ya se, ya se, solo un poquito mas de ganas, ya que lo lograremos, ya que lo lograremos, tu puedes jimar, tu puedes, no hay fraudes a los chicos de Stinkinger, no hay fraudes a los chicos de Stinkinger, no hay fraudes al canal, tu puedes, tu puedes, vamos, a ver, wow, lo que no entiendo es porque se vuelve a caer, no se si es que el peso es mucho, la verdad no lo se, y tampoco entiendo, vamos, activense, por enésima vez, no se si es que tengo que saltar en algún lado o algo así, creo que tengo que mantener esto despejado, porque el peso, eso, si si, parece que el peso no, ajá, uff, ok, ok, eso, 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 lo logramos, yay, que alegría, a ver, 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 estamos en la parte de afuera de la torre, una puerta, oh, si, me imaginé que aquí iban a haber bastante orbes, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, no puedo mejorar nada, no, me imagino que no, objeto, si esto está aquí, me imagino que debe venir algo interesante más adelante, así que mejor, compramos cosas para no morir, a ver, cámara del gordian, ya miente, un video, oh, por dios, oh, por dios, no es justo, dijeron haberlo pasado de una sola, ha sido un edad, pero finalmente tenemos compañía, veo eso, debemos entretener, a ver, tienes razón, tenemos que ser graciosos, eh, ¿qué hacemos? ¿cómo lo sé? ¿cómo lo sé? tenemos que llegar a algo, eh, hermano, nuestro invitado es... Sigh. ¿Sigh? ¿Qué es Sigh? Bueno, Sigh es cuando... ¡Claro ya! ¿Cuánto tiempo van a seguir adelante así? En caso de que no obtenemos la señal, lo diré, tu invitado, quiere pasar, ¿sabes? Ok, este es como lo del Cerberus, pero estas cosas son enormes. Wow! Ok, 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 ok. ¡Rayos! Rayos, 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 rayos A ver, a ver, a ver Esto no está nada sencillo, chicos Nada, nada sencillo Rayos ¡Suelta tu espada! ¡Noooo! ¡No se van a matar! Rayos, ya hemos usado dos estrellas ¡Aaaaaa! 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 Algo así ¡Rayos! Seguramente va a salir hasta, no sé Rango D Pero al diablo Eso Déjate querer Debe estar el otro hermano Ahora tú Te tienes que dejar querer También Eso Y tu hermano se dejó querer tú también Eso es ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi! ¡¿What?! ¡¿WHAT?! ¡No! ¡Ya casi le quedaba poco! ¡Esa es trampa! ¡Wow! ¡Puki! ¡Por un largo tiempo! ¡Sí! ¡Un muy largo tiempo! ¡Por alguien más fuerte que nosotros! ¡Alguien que nos puede controlar! ¡Mi nombre es Agni! ¡Y mi nombre es Rudra! ¡Vas a llevarnos conmigo! ¡Eso puede ser una gran ayuda a ti! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es como el Cerberus! ¡Me piden que los lleve! ¡Ok! ¡Pero en una condición! ¡¿Qué es? ¡Name! ¡No! ¡Para hablar! ¡Claro, Agni! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso está demasiado cool! ¡Tenemos una espada! Bueno, dos espadas que se convierten en una ¡Wow! Agni, eh... bueno Agni y Rudra Agnis y Rudra Cuchillas de filo de sierra que lanzan fuego y ráfagas de viento huracanado Solo puedes llevar equipadas dos armas que en cada clase al mismo tiempo Puedes cambiar de equipo al principio de cada misión en las estatuas de divinidades ¡Genial! O sea, puedes elegir qué tipo de espada traer ¡Excelente! Excelente, nada mal Vamos a ver qué tan mediocremente nos fue Ok 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 Bueno, una C Al menos no fue una D No lo hicimos tan mal Bah, la verdad fue mediocre Aunque claro, hubiésemos terminado antes Si no... Me hubiese caído Pero nada Vamos avanzando un poco más allá chicos Así que Espero les haya gustado este episodio Y por supuesto lo vamos a dejar aquí por hoy Y... Nada Recuerden comentar Qué les está pareciendo la serie Y... Estar pendientes al canal Porque se están subiendo las demás series Como... Es la Let's Play Con The Walking Dead Ya vamos por la mitad si no me equivoco Y... Los noticieros están muy espectaculares Así que vayan Véalos Disfrútanlos Compártanlos Para agrandar a la familia de 6gamers Y... Aprovecho la oportunidad Para darles las gracias Por todos los suscriptores que ya somos Y vamos por muchísimos más muchachos Todo esto es gracias a ustedes Y para ustedes De parte mía De G-Man De su amigo De su conductor De lo que sea Del... Idiota ese que no sabe ni siquiera cómo jugar Pero que los entretiene un poco Los hace reír Porque los hace sentir mejores jugadores Pues... De ese O sea de mí Un fuerte abrazo Y será hasta mañana muchachos Así que... Nada... Aquí los espero Y... Nos vemos